¿Qué es el mito? Bueno, yo he definido al mito como una especie de relato tradicional, es decir, que viene de atrás y que narra aventuras y hazañas de personajes extraordinarios, generalmente en un tiempo lejano y prestigioso, que de alguna manera una sociedad considera paradigmáticos. En esa definición sí queda al lado si son religiosos o no son religiosos. Yo insisto, y creo que es la tendencia actual, a que lo importante es que estén en el imaginario colectivo, es decir, que persistan en la memoria de las gentes más allá de formas escritas o de textos precisos. Bueno, yo trato efectivamente de héroes y de héroes antiguos, héroes y heroínas, porque la sociedad griega fueron muy importantes, era una sociedad, digamos, un trasfondo un tanto aristocrático. En la actualidad es difícil definir quién es un héroe, porque por una parte las grandes figuras de la política o del deporte no tienen esa sustancia o esa calidad que parecían tener los héroes antiguos. El mundo moderno lo atropella a todos, son como figuras un poco de papel, son como héroes en calderilla. Yo creo que actualmente hay un tipo de héroe que es el que se sacrifica por los demás, es decir, a veces, pues digamos, los bomberos o el individuo este que de pronto sale a salvar a alguien, pero ya héroe en pleno sentido de la palabra en una sociedad como la nuestra, posmoderna, es muy difícil encontrarlo. Bueno, me di cuenta que en la literatura antigua, que se hablaba tanto de los héroes, no se hablaba tanto de los héroes como de sus hazañas, de sus momentos de gloria. Entonces, una de las novedades de este libro es que reúne una serie de muertes, a veces extrañas, a veces más pintorescas, y ahí distingo tres tipos. Hay unos héroes que son los grandes héroes antiguos del mito, como por ejemplo Hércules, etc. Luego le dedico una parte a los héroes de Homero, que esos fundamentalmente es que mueren en la batalla, son héroes guerreros que tienen, digamos, una muerte singular, realmente trágica. Y luego dedico una parte a tres heroínas, tres mujeres de muerte heroica, que son Clitemnestra, Antígona y Casandra, porque las mujeres estaban un poco marginadas del mundo heroico, pero de pronto en el mundo griego aparecen esas figuras que recordaremos siempre. Pues no lo sé, en mi diccionario de mitos he hablado de héroes modernos, por ejemplo, hablo de Tarzán, o de Superman, o de Sherlock Holmes. En el mundo de los héroes griegos he procurado casi acabar con el cupo, ahí están los grandes héroes que son de diversos tipos. Hay el héroe guerrero, como es Aquiles, el héroe aventurero, que es, por ejemplo, Ulises, y hay una serie de héroes menores, pero que tienen unas muertes extraordinariamente pintorescas. Bueno, tengo una cierta simpatía por Ulises o Odiseo, que creo que comparto con mucha gente. Por ejemplo, quiero decir, para los griegos modernos, el héroe por excelencia, el que representa las virtudes del griego, es Ulises, que no triunfa por la fuerza, sino por la astucia, que se enfrenta a los monstruos, que va al Marseillac, que escapa de las sirenas, ese es, digamos, el héroe moderno, el héroe de la inteligencia. Bueno, el héroe clásico estaba en un tipo de sociedad, de sociedad antigua, en que la gran personalidad podía desarrollarse y hacer una gran contribución a la sociedad. En el mundo moderno eso es mucho más difícil, porque el mundo moderno es un mundo de grandes masas, es un mundo de máquinas, de seres un poco repetidos. De manera que es muy difícil. En nuestra época, pues, hombre, se podría hablar de los héroes casi, en un sentido así marginal, de los héroes del cine, de las grandes figuras del espectáculo, pero héroes de verdad, como los de antes, no hay. No, no, yo creo que no. Que los héroes, vamos, estos, por ejemplo, hay los héroes de los cómics, ¿no? Como son Superman y tantos otros. Y es curioso que estos héroes sean un poco héroes de papel. Ya insisto que hay otro tipo de héroes, que es este que se sacrifica por los demás, el médico que afronta situaciones difíciles en frente a la muerte, en fin, el que intenta salvar. Ese es un tipo de héroe. Pero, claro, no es un gran héroe. Es un héroe, digamos, filántropo, ¿no? Que no es lo que eran los héroes antiguos. Si pensamos un poco cómo es la sociedad moderna, por ejemplo, la guerra moderna. La guerra moderna es una guerra tecnológica de grandes aparatos, de grandes máquinas, que deja muy poco espacio a la aventura individual. Yo creo que todavía podría hablarse, digamos, de héroes de la guerra, pues de los de la Primera Guerra Mundial, a algunos aviadores, a algunos grandes estrategas. Pero luego, en el mundo moderno, si uno piensa, por ejemplo, en guerras como las del Vietnam, o las de los demás, ¿qué héroes ha habido? Nada. Es como si la máquina social o la masa se hubiera comido al héroe. Yo seguiría recomendando, aunque es muy fácil, La Odisea. Para mí, La Odisea sigue siendo un libro de plena actualidad. Y, de hecho, hay muchos escritores modernos, cuando les preguntan qué libros representan más bien al mundo de Occidente, hablan de La Odisea. Y luego, pues ya me sería más difícil encontrar un segundo libro. En el mundo griego, por ejemplo, creo que las historias de Heródoto, por ejemplo, son muy atractivas, o algunas de las grandes tragedias, como las vacantes, o incluso un libro como El banquete de Platón. Hay mucho todavía en la literatura antigua que resulta tremendamente eficaz.